Hola, soy Víctor Toscano y el día de hoy quiero preguntarte, ¿eres feliz haciendo lo que haces? ¿Qué preferirías, ser feliz menos del 1% de tu tiempo o ser feliz más del 99% de toda tu vida? Resulta que muchas personas cuando estudian su carrera profesional están esperando constantemente el día de su graduación para ser felices. Y no están disfrutando todo el proceso de llegar a esa meta. Pero el verdadero éxito viene de disfrutar el proceso. El verdadero éxito está en el proceso de alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos que te planteas en tu vida. Entonces, por eso es tan importante que seas feliz durante todo el camino. La mayoría del tiempo estamos en camino hacia llegar a algún lugar. Camino a nuestro trabajo, al final de nuestra jornada, o camino hacia lograr esas metas que nos planteamos. Entonces, ¿qué puedes hacer para ser feliz haciendo lo que haces y disfrutar ese proceso que estás viviendo? El primer paso es agradece. Da las gracias por lo que haces. No importa que no te guste tu trabajo. Encuentra algo positivo y da las gracias por lo que tienes. Al menos hayas conocido gente, has hecho buenos amigos, o si no, al menos has aprendido algo, has desarrollado nuevas habilidades, has crecido como persona, o le has podido llevar sustento a tu familia. Agradece por lo que haces. El segundo paso, organízate mejor. Muchas veces somos infelices en nuestro trabajo por causa del estrés o porque nos sentimos muy presionados ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ese estrés normalmente viene porque no nos organizamos bien por la falta de organización. Entonces, organízate para que no se te junten tantas tareas, tantos pendientes. Organiza tu lugar de trabajo para que seas más productivo y más efectivo. Y el paso número tres, mejora constantemente. Cuando tú sientes que estás mejorando continuamente, no te sientes estancado. Te sientes como que vas avanzando, te sientes productivo y eso te mantiene motivado. Además, cuando tú te determinas a ser mejor cada día, mejores oportunidades vienen a ti, tanto dentro de tu organización como fuera. Entonces, muchas más posibilidades vas a tener de ser una persona exitosa si cada día te determinas a ser mejor. Así que con estos tres pasos que acabo de compartir contigo, no pospongas más tu decisión de ser feliz. Disfruta lo que haces el día de hoy. Disfruta lo que estás haciendo, tu trabajo. Sé feliz el día de hoy y no dejes pasar más tiempo porque la vida es muy corta y el tiempo se pasa volando. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Te veo la siguiente semana, pero antes quiero que respondas a una pregunta. ¿Hay algo en específico que estás esperando para ser feliz? El día de tu graduación, el día de tu boda, el día que tengas hijos, el día en que te aumenten el sueldo o simplemente la hora de la salida a las seis de la tarde. Déjame tu comentario y nos vemos la siguiente semana. Deseo que tengas un excelente día y que lo disfrutes al máximo.